Música Policías municipales, estatales y federales restringieron este lunes el tránsito de vehículo del tramo San Cristóbal de las Casas Tuxtla Gutiérrez, toda vez que centenares de maestros tomaron la caseta de cobro que se localiza en el municipio de Chiapá de Corzo, en el marco del paro de labores nacionales al que convocaron el pasado 1 de junio para exigir la derogación de la reforma a la educación y la aparición de los 43 normalistas desaparecidos. De acuerdo a las autoridades policíacas, los maestros están pintarrajeando los carros y por algunos momentos han pretendido agredir a los conductores, por lo que se les pide que se abstengan en transitar por esta vía de comunicación. Música